Evangelio de hoy, domingo 31 de julio del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar ¿Qué haré? ¿Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes Para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo Entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa, come, bebe y date a la buena vida Pero Dios le dijo Insensato, esta misma noche vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo Y no se hace rico de lo que vale ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos en Cristo Para el desarrollo de esta sencilla reflexión Apoyémonos en los siguientes cuatro puntos En este primer momento Meditemos en la frase Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea En nuestra sociedad actual que tiende al materialismo Estamos invitados a adquirir más riqueza Más posesiones Más estatus Pero hoy a través de este evangelio Jesús nos recuerda que cuando dejemos este mundo Se nos preguntará Qué riquezas espirituales hemos acumulado Nuestra buena fe proclamada en las buenas acciones Es lo único que nos permitirá entrar en el reino de los cielos Esta es la gran invitación para nuestro tiempo Cuando la mayoría de nosotros tenemos la idea de acumular más y más posesiones Como si el valor de nuestra vida dependiera de cuánto poseemos Puede que no seamos personas codiciosas dispuestas a pisotear a otros para tener más cosas Pero necesitamos preguntarnos hasta qué punto Ponemos nuestra seguridad en las cosas materiales Se hace necesario que pidamos luz y mayor libertad interior Para llevar nuestra vida de la forma que Jesús propone Lejos de la avaricia Como dice el Señor Lo que realmente importa es hacernos ricos a la vista de Dios En este segundo punto reflexionemos en la pregunta ¿Qué haré porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha? Se puede argumentar que el hombre rico no es descuidado Porque atesora provisiones para el futuro Pero su propio futuro es su única preocupación No el de los otros No piensa en usar su riqueza para ayudar a los demás Por eso debemos suplicarle al Señor Que a medida que crezca nuestra riqueza material Aumente en nosotros el deseo de servirle en los más necesitados Cada día debemos ser personas agradecidas con Dios Conscientes de que todo lo que es bueno en nuestra vida Viene de su amor por nosotros Confiemos en llegar a ser personas que den frutos abundantes Dispuestas a compartir con los demás Cada vez que Jesús se encontraba con la multitud Descubría múltiples necesidades La gente presentaba sus enfermedades Le contaban de las enfermedades de otros Buscaban los caminos de Dios Y en ese momento hablaban de sus preocupaciones diarias A menudo es así cuando nos ponemos a orar Llegan a nuestra mente tantas necesidades que hay en el mundo Tantos que padecen en el cuerpo y en el alma Cuando Jesús respondía a las peticiones de la multitud También nos hablaba sobre lo que tiene una importancia duradera Si nos centramos solo en nosotros mismos La avaricia se apoderará de nosotros Pero si tenemos en nuestra mente y corazón a los demás Bien podremos obrar conforme a su santa voluntad En este tercer punto Reflexionemos en la frase Entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa, come, bebe y date a la buena vida En esta parábola Jesús ataca la codicia y el egoísmo Este hombre rico vive solamente para este mundo Y para esta vida Piensa solo en sí mismo Sin darse cuenta de las necesidades de los demás A pesar de su propia abundancia Todos los ambiciosos planes del hombre rico Son en vano Porque esa misma noche morirá Pidámosle a Jesús que nos muestre cuáles son los valores Y las riquezas reales en nuestra propia vida Para que no desgastemos inútilmente nuestras fuerzas En aquello que nos alejará eternamente de Él Jesús es paciente con nosotros Mientras luchamos con nuestros deseos mundanos Debemos reconocer que siempre queremos más Y puede que miremos con envidia lo que otros tienen Sus mejores casas, mejores trabajos, mejores condiciones de vida Estar pendientes de las riquezas del prójimo Nos hace infelices Debemos estar agradecidos por lo que tenemos Por la bondad que Dios ha tenido con nosotros Y por lo que somos como hijos de Dios Hoy el Señor nos invita a reconocer que nada tenemos en el mundo Y que lo único que nos quedará luego de la muerte terrenal Será el alma que nos ha infundido Desde el primer momento de nuestra concepción La cual debemos adornar con los bienes celestiales Que hábilmente debemos conseguir en este mundo En este cuarto punto Reflexionemos en la pregunta ¿Para quién serán todos los bienes? Es bueno recordar que los contemporáneos de Jesús Vivían vidas de mucha dificultad Bajo condiciones sociales y políticas muy duras Las hambrunas o la apropiación de las tierras Eran una amenaza constante para aquellos agricultores Además de los impuestos que debían tributar A pesar de ello Cuando administraban correctamente Podían tener buenas ganancias Sin embargo que sus cultivos dieran abundantemente Era signo de la bendición de Dios Por este motivo debemos comprender Que aquellos que gozaban de la abundancia Tenían también la feliz obligación De compartir lo que Dios generosamente Les había dado Pero el hombre rico de la parábola No reconoció de dónde provenía su riqueza Sino que quiso acaparar Se volvió codicioso Preocupado de sí mismo Con exclusión de otros Ya nos decía San Basilio Refiriéndose a este texto Ustedes hermanos míos Pongan atención para no llegar a la misma suerte Que este hombre Si la escritura nos ofrece este ejemplo Es para que evitemos el comportarnos De modo semejante Imita la tierra Que da su cosecha No para gozar de ella Sino para hacerte un servicio a ti Por el contrario Todo el fruto de tu benevolencia Lo recoges para ti mismo Puesto que las gracias De las que nacen las obras buenas Retornan a los dispensadores de las mismas Has dado al que tenía hambre Y eso que has dado Sigue siendo tuyo E incluso te puede volver aumentado Así como el grano de trigo Que cae en tierra Aprovecha aquel que lo ha sembrado El pan dado al que tiene hambre Será más tarde para ti Un provecho mayor Que el fin de nuestros trabajos Sea para nosotros El comienzo de la siembra En el cielo Ahora con las siguientes preguntas Cuestionemos nuestro proceso de conversión A la luz de la palabra meditada ¿Existe en mí algún tipo de avaricia Por los bienes de este mundo? ¿Medito constantemente En que un día partiré de este mundo Y no me llevaré nada material? ¿Pienso ganar los bienes celestiales Compartiendo con alegría Los bienes y dones Que el Señor me concede En esta vida? Oremos Padre eterno Bendito seas por preparar una morada Para nosotros Te suplicamos humildemente Que nos des la sabiduría Para administrar Todas las gracias celestiales Y materiales Que nos concedes Señor Que nuestra medida Sea siempre La caridad Y el amor Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Te bendiga abundantemente En este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día ¡Gracias!